¡Hola a todos! ¿Qué tal? Soy Marisa y hoy vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Vamos a hacer macarrones con lomo y pimientos. Una receta de pasta estupenda, fantástica, que gusta mucho a los niños, a los mayores. Bien, la receta la tenemos en recetas creadas de Cookidoo, ¿vale? Y para hacer esta receta, las recetas para cuatro personas. Cuando no digo nada, las recetas son siempre para cuatro. Cuando hemos hecho alguna para seis, lo he dicho, ¿vale? Entonces, normalmente las recetas son de cuatro personas. Necesitamos 400 gramos de macarrones, ¿vale? 400 gramos de lomo cortado en trocitos, trocitos en taquitos, ¿vale? Pequeños. Necesitamos 300 gramos de tomate, un pimiento rojo, una cebolla grande, dos puerros, 40 gramos de aceite, la receta pedía más, pero ya sabéis que como nosotros siempre ponemos menos, vamos a poner 40. Necesitamos también 50 gramos de vino blanco, 800 de agua, 10 gramos de aceite de girasol, una cucharadita de sal, una de pimienta y 100 gramos de queso rallado. Bien, vamos a empezar con la receta. Vamos a salpimentar el lomo primero, ¿vale? Vamos a echarle un poquito de sal y pimienta al lomo. Lo vamos a mezclar con la espátula para que se impregne todo con la sal y la pimienta. Así. Vale, y dejamos ahí. Vamos a poner la cebolla, el pimiento y el puerro. Y lo vamos a triturar 4 segundos a velocidad 4, ¿vale? 4 segundos a velocidad 4. Ya lo tenemos. Vamos a bajar los restos que nos hayan podido quedar. Lo de la verdura os lo digo siempre, que la queréis, os gusta más picada, pues la trituráis más. Que yo que sé, a los niños, que normalmente pues hay muchos niños que les molesta ver la verdura, la trituráis más, la ponéis más tiempo y ya está, ¿vale? Bien, vamos a poner la mariposa. La mariposa. Bien, hay mucha cantidad de comida. Voy a hacerme un hueco, pues no sé si la voy a poder poner. Voy a tener que quitarlo. Ya sabéis que se pone, se agira un poco y si no se mueve es porque está bien puesta. Tenemos mucha cantidad de verdura, entonces no me va a dejar ponerla. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a picar una poquita para que me deje hueco para poderla ajustar bien porque si no, no me va a dejar ajustarla bien. Se me mete entre los pimientos y lo tengo ya y no me deja. A ver, quitamos. Así, giramos un poquito. Pues va a ser que no, ¿eh? Así. Vaya. Que no quiere. Que hay mucha verdura, entonces esto os aconsejo. Cuando lo hagáis vosotros, quitáis toda la verdura, ponéis la mariposa y la volvéis a echar. Quedará mejor que me está quedando a mí. No, que para hacer el vídeo está quedando muy feo. Esto de tener que estar quitando la verdura para poder ajustar la mariposa. A ver, metemos, giramos. Vale, ahora ya sí. Ya teníamos hueco para poderla ajustar bien. Bueno, pues volvemos a echar la verdura. Bien. Ponemos el aceite. Hemos dicho que íbamos a poner, a ver, eran 40 gramos de aceite. Ponemos el aceite. Los 40 gramos. Vale. Y ahora vamos a hacer el sofrito, ¿vale? 5 minutos, 120 grados, velocidad 1. 5 minutos a 120 y velocidad 1. Hacemos el sofrito. Vale, ya la tenemos. Vea que nos ha dado problemas la mariposa, ¿eh? Pero mirad, ¿veis? La tenemos puestita. Bien. Vamos a ver. Ahora vamos a poner el lomo. Vamos a añadir el lomo. Vamos a poner el vino. El vino. El vino eran 50 gramos de vino. Vale. 50 gramos de vino. Y el tomate frito. Ponemos el tomate frito, que como ya lo tenemos aquí pesado, no lo tenemos que pesar, pero eran 300 gramos, creo. Sí, 300 gramos de tomate. Vale. Y lo vamos a programar. 10 minutos, 100 grados, velocidad 1, ¿vale? Tapamos. 10 minutos. 10 grados y velocidad 1. Vamos a hacer la salsita con el lomo. Vale. Ya lo tenemos. Bien. Dice que pongamos, que quitemos la mariposa y dejemos todo en una fuente. Vamos a quitar la mariposa. Así. Vamos a poner todo lo del vaso en una fuente. Aquí tenemos el lomo y las verduras. Lo que os he dicho antes, si las verduras las queréis más picadas, la ponéis más tiempo, ¿vale? Sabéis que no pasa nada. Solo podéis poner más tiempo. Vale. Vamos a dejarlo aquí. Y ahora vamos a poner en el vaso el agua. El agua que son 800 gramos de agua. No hace falta lavar el vaso, bien. Hemos hecho un poquito más, se me ha ido la mano. Bien. Ponemos una cucharadita de sal. El aceite de girasol. Y programamos. 10 minutos, 100 grados, velocidad 1. Vamos a calentar el agua para cocer los macarrones, ¿vale? Bien. Pues ya hemos terminado. Y nos dice que lo pongamos, escurramos la pasta, lo primero. Y la pongamos luego ahí en la fuente con el lomo. Entonces, lo que voy a hacer va a ser ir al grifo, escurrir la pasta y aclararla un poco debajo del agua. Y ahora vengo y seguimos con la receta, ¿vale? Vale. Ya la tenemos. Voy a echar la máquina un poquito para atrás. Y vamos a ponerla aquí con el lomo. Echamos los macarrones con el lomo. Los mezclamos para que se queden todo bien mezcladito. Y ahora lo que hacemos es espolvorear con un poquito de pimienta y con el queso. Vamos. Ponemos un poquito de pimienta. Y el queso rallado por encima. ¿Qué os gusta gratinarlo? Al horno. La receta no lo pide. Simplemente poner el queso por encima, ¿vale? No pide gratinar. ¿Pero que a vosotros lo preferís gratinado? Pues oye, 10 minutitos al horno y estupendo. Mirad qué pinta que tiene este plato de macarrones con lomo y pimientos. Bien, pues nada, espero que os haya gustado. Y eso, que si la hacéis, ya sabéis. Recordaros que subimos un vídeo nuevo al canal cada día. Que os suscribáis, que le deis a me gusta y en comentarios, pues eso, si hacéis la receta, pues que me digáis que os ha parecido, si os gusta, si no os gusta, si le pondríais, si le quitaríais. Lo que hacéis normalmente cuando comentáis las recetas, ¿vale? Que me encanta leeros. Bueno, chao. Gracias. 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 Gracias.